Y estoy escribiendo de bajo de un bar Lo que tanto pido en ti y a la paz Cuántas veces me han dicho que debo arrancar esta página Que es solo coincar Pero nadie entiende que llevo detrás Solo ven madera y cuerpo cantar Vuelvo a repetir que nadie entiende que hay entre un cigarro Es pena, es una herida Y yo, ahora no estoy Solo soy el cuerpo Pero no me encuentro Quiero yo vivir sin pensar Quiero yo sentir sin tocar Quiero yo vivir sin hablar Quiero yo Solo quiero Solo queda avanzar pero no hay razón El libro ya no está Estoy sacado de no poder lograr Lo que tanto pido en ti y a la paz Estoy en un conflicto donde no hay una solución Solo abandonar y yo Ahora no estoy Solo soy un cuerpo Solo soy un cuerpo Pero no me encuentro Quiero yo Quiero yo vivir sin pensar Quiero yo vivir sin pensar Quiero yo vivir sin hablar Quiero yo, solo quiero verte No creo, no creo Solo quiero verte No creo, solo quiero verte